Si durante tu juventud mantuviste hábitos saludables, es muy probable que al llegar a la edad adulta, goces de una buena vejez. Para quienes no practicaron hábitos saludables, aún a los 50, pueden disminuir los estragos de ciertas condiciones propias de la edad al consumir 5 nutrientes esenciales. Número 1. El calcio. La ingesta de este nutriente ha demostrado ser eficaz a la hora de prevenir fracturas. Número 2. Vitamina D. Sin ella, la capacidad del cuerpo para absorber el calcio se vería seriamente comprometida y todos los beneficios de este mineral podrían verse disminuidos. Número 3. El magnesio. Es el encargado de regular la presión arterial y mantener la salud del corazón en buenas condiciones. Número 4. El potasio. Se encarga de regular la presión arterial y la función cardíaca. Y por último, la vitamina B12, pues su deficiencia podría derivar en patologías como la anemia. La ingesta de estos nutrientes podrán ser tu aliado para que a los 50 te sientas como de 30. Para Voz TV, Kenia Uceda Prado.